Y bueno, llegó la hora en que cada representante de una mesa tiene que salir a bailar una pareja de cada mesa ¡Ajá! ¡Aquita! ¡Aquita! Porque tiene el premio en sorpresa que le está dando el sindicato ¡Vamos a ver! Y la gente representando a su mesa ¡Vamos Cabeza Pincho! ¡Me están diciendo la barra! ¡Busca tu pareja Cabeza Pincho y sale a bailar! ¡Se está levantando Cabeza Pincho! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y las mesas que están allá, que luego salen No salen ninguno de ellos a bailar ¡Vamos! ¡Están escondidos por allá! ¡Vamos a darle una pinta! ¡Señores! ¡Vamos a darle un caos Cabeza Pincho! ¡Vamos! 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 ¡Y seguimos y vamos a ver! ¡El que aguante y el maratón! ¡El sindicato le tiene un premio sorpresa! ¡Hasta ahorita! ¡Hasta ahorita vamos a ver cuánto aguanta! ¡El que aguante y el maratón! ¡Vamos! ¡Ha ha que ver cuánto aguantá! ¡Hasta ahorita vamos a ver cuánto aguantá! ¡Ah, ve muy contento! ¡Hasta ahorita nos aumenta! ¡Hasta ahorita! Y vamos a ver Porque me dijeron que la parada es el amanecer Y el que se rueda El que se rueda Y también tiene una sorpresa ahí Un cantante cariñosamente que le dicen el pollo Ya viene por ahí Ya viene el pollo El pollo grifo ya viene por ahí El domingo te invita una cuerda tuya Un pollo grifo Y nos hemos terminado ¡Nos hemos terminado! El domingo te invita una cuerda tuya Ahora se vamos a hacer un tren bien grande Y vamos a levantar a la mesa más alegre Que las chicas del ballet Y no me están tres Vamos a hacer el tren Y gente lo que se quede aquí Obta por el tren bien sorpresa Y vamos a levantar a todos los que están sentados ¡Vamos! 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 Y levantando a los que están sentados ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y seguimos ¡Siguimos hacia allá! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡No lo pido! ¡A eso mismo! ¡Levántalo! 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 Y seguimos ¡Y seguimos! ¡Vámonos! Y nos vamos Para el otro salón ¡Vamos! ¡Vamos para el otro salón A levantar los que están sentados ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y sigue el trencito ¡Sigue el trencito! ¡Viva! ¡Viva! ¡De nuevo por la mesa! ¡Levátenos! ¡Vámonos! ¡Levátenos! ¡Llévatelos! ¡Buena viva, viva! ¡A todos mandándonos! ¡Vámonos! ¡Sigue levantándonos todos en la mesa! ¡Vámonos! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Vámonos! ¡Yo no quiero agua! ¡Que quiero bebida! ¡A la gente del sindicato! ¡Levátenos! ¡Llévate la gente del sindicato! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Y seguimos! ¡Mamá, mamá! ¡I seguimos! ¡Mamá, mamá! ¡Yo quiero un mamá! ¡Una chupeta! ¡Ajá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!